Música Ni siquiera sé por dónde meterte, Mano, pero ¿tú sabes con quién te metes? Pasa, tío. ¿Tú sabes quién soy yo? Te hago un croquis. Soy el puñetero amo. Soy una obra de arte. ¿Estás listo, chachi? La hierba crece, los pájaros vuelan, el sol brilla y yo doy caña. Soy el rey de las hostias. Si hubieses nacido en mi barrio, estarías en una puta tumba.